La expectativa es buena en un contexto distinto, pero la verdad que buena la décima edición con 900 empresas que participan oficialmente, 240 del interior del país, es un 27%, digamos todos los que somos del interior para nosotros es un peso importante, 15 aproximadamente de nuestra región, con 70.000 usuarios en las primeras horas, la verdad que los usuarios en la visita en sitio oficial está por arriba lo que nosotros en general hacemos para Cyber Monday o HopSale, es importante también decirle a la audiencia que los dos eventos oficiales que realiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico es HopSale y Cyber Monday, este Cyber Monday vamos a tener desde hoy en la primera hora hasta el miércoles 23 y 59. Las expectativas buenas, entendemos con un consumidor, más de compras inteligentes, a veces cuando en general este tipo de eventos en el exterior o en el mundo se dice como adelantos de la fiesta navideña, yo creo que este año en Argentina es como que es algo que se da o previsión de algún tipo de compras. Con el sitio oficial, con algunas modificaciones en cuanto a tecnología, en cuanto a chat con inteligencia artificial que también te puede ayudar más. ¿En cuanto a seguridad? En cuanto a seguridad también, y es importante también la seguridad en la audiencia que más ese comprador online que siempre ingrese por el sitio oficial que es Cyber Monday.com.ar, allí tiene una parte de mega ofertas que puede ver y que también tenga claro que las empresas que participan oficialmente son las que están allí, por allí hay algo que en mega oferta no te gusta pero vos estás buscando algo de electro, bueno, andá en la categoría de electro y fijate quiénes están los oficiales y desde allí también tenés ofertas, principalmente para ese consumidor que está iniciando y demás. Cada vez somos más los que compramos online, la parte digital se ha metido mucho en nuestra economía, hoy una empresa que vende en el físico y en el online más o menos el canal le pesa entre un 13 y un 15% y también nosotros como consumidores 9 de cada 10 hemos comprado online, entonces nos lleva y demás. ¿Qué no ha pasado en estas primeras horas? Hoy la gente que más ha cliqueado es un segmento etario entre 24 y 35 años, cliqueando mucho electro, cliqueando mucho muebles de artículo del hogar, cliqueando salud y belleza, que es una categoría que ha crecido mucho, igual que alimentos y bebidas, es como que todos como consumidores, antes cuando teníamos un Cyber Monday esperábamos, che, voy a hacer la compra puntual, que era una compra difícil, hoy somos un consumidor mucho más recurrente. ¿Y qué indica la tendencia para los próximos días? Mirá, la expectativa es buena. Pero digo, la tendencia, ¿de qué elementos? Alimentos y bebidas es una categoría muy fuerte, indumentaria es una categoría muy fuerte, electro es una categoría muy fuerte, yo creo que por allí es, diríamos, son las situaciones en general, las estadísticas que nos dan. Daniel, ¿han aumentado los productos en estos días? ¿Han hecho un trabajo de vigilancia antes del lanzamiento del Cyber Monday? Bien, las empresas que participan oficialmente, tienen que ingresar con una promoción de 5% de descuento, con 3 cuotas en interés o 10% de descuento. Desde allí hay una fiscalización por medio de la Facultad de Buenos Aires, perdón, por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Cientas Sociales. Anteriormente lo hacíamos un día, un día y medio, este año por el contexto y demás, se ha tomado los 3 días sobre la parte de mega ofertas de llevar ese control y demás. Por el contexto de todos. Por supuesto que para las empresas participan también en caso, hay un sector dentro del sitio que puede ser para fiscalizaciones y demás, se puede contactar si hay algún tipo de situación desde que ACES se verifica y puede haber algún tipo de penalidad.